Y hoy comenzó el juicio oral en contra de los 10 ejecutivos acusados de coludirse para subir fraudulentamente el precio de los medicamentos, caso conocido como colusión de las farmacias o el caso farmacias. El Ministerio Público comenzó su exposición ante el tribunal compuesto por tres jueces. Esto con la idea de acreditar que las tres cadenas se coordinaron para elevar artificialmente el precio de más de 40 medicamentos entre los años 2007 y 2008. Si al subir los precios 400% podían incidir en eso, no lo previeron, lo cual puede ser que no sea un homicidio, pero es un homicidio, es cuasi-homicidio. Y eso es la gravedad de este tema. Entonces, cuando se discute que está fallado o no está fallado, distintas cosas, ¿qué pensaría la opinión pública de un Estado que no sanciona a estas personas, que es mucho más fuerte que el caso Mente? En ese contexto entendemos que el tribunal debiera al momento resolver este caso en forma definitiva, desestimar esta argumentación. Además, si bien los hechos son similares, no son exactamente los mismos, son diferentes. Y además las figuras delictivas son completamente distintas. La figura penal que enfrentan estas personas está contemplada en el artículo 285 del Código Penal, en circunstancias que ellos fueron juzgados en su minuto de conformidad con el decreto de ley 211, que obviamente es un cuerpo legal absolutamente distinto. Se trata de una excepción que tiene un carácter preliminar, que el tribunal ha decidido, creo, correctamente dejar para definitiva al momento de resolver los hechos. Ahora vamos a entrar en lo que corresponde, que es del juicio, que es conocer los hechos que son materia de acusación y cuáles son las defensas que nosotros argumentaremos a lo largo del juicio. No quisiera adentrarme en ellos, será materia de acusación, ustedes comprenderán. Es parte del trabajo que tenemos que desarrollar. Bueno, y después de seis años, por fin, al menos diez imputados, diez ejecutivos de las cadenas de farmacia enfrentan un juicio oral. Vamos a conversar sobre este tema con uno de los querellantes, el diputado de la democracia cristiana, Jaime Mulet, que nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Ex-diputado. Ay, tiene toda la razón. Yo lo quería en el Congreso todavía, en la costumbre, Jaime. Abogado, decía yo que después de seis años llegan por primera vez a los tribunales a un juicio oral, porque aunque uno tiene medio confundido lo que ocurrió en el año 2012, lo que hubo ahí fue un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, que terminó con esta condena que causó algo de risa, incluso entre muchos, y mucha rabia también, cuando condenaron o mandaron a los ejecutivos a clases de ética, lo que después la Corte de Apelaciones, si no nos equivocamos, dijo no, y por eso hay juicio ahora. Efectivamente, y tú lo señalas muy bien. Cuando ocurrió ese acuerdo de suspensión del procedimiento a través de este arreglo, de las clases de ética y algunos pagos a algunas instituciones de caridad, yo fui el único querellante que se opuso a ese acuerdo. Y me puse y apelé con mis abogados a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones dejó sin efecto esa manera de terminar el juicio con ese arreglo tan burdo a nuestro juicio, y que la Corte de Apelaciones lo entendió muy bien y lo dejó sin efecto, y hoy día estamos en el juicio gracias a eso. Es bien bueno aclararlo, porque hay mucha gente que todavía se cree, se quedó con la idea, es que fue tan fuerte escucharlo en su momento, y con la Vero hablábamos que todavía hay gente que piensa que fueron solo clases de ética. Bueno, hay juicio oral en contra. Yo le quería preguntar, ¿quiénes son estos imputados? Son 10 de las 3 farmacias, Cruz Verde, Farmacia Ahumada, Salcobran, pero ¿quiénes son estos ejecutivos? ¿Hay alguno de los dueños de estas farmacias que en algunos casos también ocupaban algunos cargos gerenciales, o son más bien ejecutivos de corte medio? No son ejecutivos de corte medio. Hay exgerentes generales, gerentes comerciales, y también algunos ejecutivos intermedios. Y es muy importante aclarar que hay ejecutivos de las 3 cadenas de farmacias y también de laboratorios. Ah, perfecto. De Grunental, de Laboratorios Chile, y otros 2 laboratorios que no recuerdo en este momento. Porque este último hecho que le relato es muy importante, porque este es un juicio absolutamente distinto, aunque hay hechos similares y comunes, que el caso que se siguió ante el Tribunal de la Libre Competencia. Si usted quiere el mismo hecho, la colusión gatilla las dos cosas. Ese acuerdo donde se pusieron ellos y no subieron los remedios a todos los chilenos, y ganaron mucha plata con eso. Este es la lista penal, en donde se busca juzgar a las personas naturales que cometieron un delito a juicio nuestro y que han sido imputados, acusados, y hoy día están en el juicio oral. Jaime, perdón, ¿y por qué no están los dueños de las cadenas? Porque lo que se ha acreditado hasta ahora es la comisión del delito por parte de estos gerentes generales, gerentes comerciales y otros ejecutivos. Porque operaban de la siguiente manera, los laboratorios aquí cumplen también un rol muy importante en la comisión de este delito, ya que a través de los ejecutivos de los laboratorios se ponían de acuerdo a las distintas cadenas de farmacia y actuaban los laboratorios como vasos comunicantes. No farmacia, ejecutivos de la farmacia con farmacia, sino que a través de los laboratorios, buscando seguramente no dejar huellas de una colusión. Pero obviamente fueron descubiertos y estos hechos son muy graves, tanto que hoy día los estamos juzgando. Jaime, después de la colusión de las farmacias que conocimos, entendimos el concepto de colusión, antes no era algo que tuviéramos presente, porque claro, esto afectó a tanta gente, pero después vino la colusión de los pollos, que se está investigando, está todavía en la Fiscalía Económica, está en este tipo de delito todavía, y otras más, algunas de dos empresas de buses, en fin, y hay otras investigaciones abiertas, en fin. Este caso farmacia abre la puerta para que también haya una persecución penal en otros casos de colusión, y lo pregunto porque de alguna manera, lo que pasó este fin de semana con el caso Penta, y no quiero mezclar las cosas, pero uno dice, a ver, aquí las cosas, el famoso delincuente de cuello y corbata parece que no se está librando tan fácil. ¿Podemos aplicarlo de esa manera a las colusiones? Yo creo que hay un avance significativo en el último tiempo. Yo cuando presenté la denuncia, en este caso fue el 2009, y la verdad es que estaba el caso en el Tribunal de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica había hecho la denuncia por estas infracciones administrativas, que se pagan con multas, lo más grave que podía pasar, y abrimos la lista penal, pidiéndole al Ministerio Público que active la acción penal y que vea la comisión de un delito, que nosotros afirmamos que ocurrió, y que bueno, después la Fiscalía acusa, en fin, y estamos en este juicio muy importante. Y yo creo que hoy día, sin duda, ha ido cambiando la visión desde la sociedad entera en este tipo de materia. Yo le recuerdo más casos, mire, si a nosotros nos han estafado, defraudado, de muchas maneras durante mucho tiempo, ya hay casos que ya están probados en distintas instancias, y el otro día los circuncriben en una carta que le mandé a la Presidenta de la República. Por ejemplo, las farmacias, los pollos, el transporte, como usted recordaba, esos tres casos, el transporte naviero, hace algunos días atrás. Te doy la razón. Con delación compensada. O sea, hay gente que ya confesó, o sea, son prácticamente hechos, todos estos absolutamente acreditados. La situación de las compañías de celulares, de las tres empresas de móviles que interpusieron barreras para que entre los operadores móviles virtuales durante años, también fue sancionado por el Tribunal de la Libre Competencia, hace dos años atrás. El caso del encargo, que fue sancionado por la SEC de Estados Unidos, también por prácticas atentatorias a la libre competencia. Han habido también acuerdos que no han tenido mucha connotación pública en las cervezas, en los detergentes, en distintos mercados, donde han habido arreglos, reparatorios, pero nos han estado sacando ilícitamente recursos a todos los consumidores. O sea, usted está diciendo que todo esto, claro, usted lo junta y parece muchísimo. Lo que pasa es que cuando van apareciendo, parece que fueran casos puntuales. Claro. ¿Parece que es una práctica generalizada de los empresarios esto? Yo creo que hay un abuso del poder en Chile, así lo circuncribo yo en esta carta, porque le agrego los otros casos, los casos de uso de información privilegiada que ya están comprobados, los más recientes. El caso de LAN con TAMP, la fusión hace dos o tres años, donde hubo uso de información privilegiada e hicieron pasadas algunos ejecutivos de esas compañías. El caso de Falabella con D.I.S., una frustrada fusión, donde también fueron sancionados directores de esas compañías. Jaime, pero todo lo que usted está diciendo finalmente... El caso de Juan Bilbao y Tomás Hurtadora y el caso de Soquimich, Cascadas, que son los más recientes. Jaime, en el caso de las farmacias, que es el que nos convocaba en concreto, la Fiscalía está pidiendo cinco años de prisión para los imputados. ¿Usted cree que terminen efectivamente pagando con cárcel los ejecutivos? Yo espero que sí. Yo creo que la Fiscalía, cuando hace la acusación, creo que ha hecho un muy buen trabajo el señor fiscal, don Jaime Retamar y su equipo, pide cinco años para cada uno de los diez ejecutivos porque, si bien es cierto, el delito tiene una pena relativamente baja, se trata de reiteración de delito. O sea, son varios delitos los que se cometieron y eso hace que la pena aumente. Y además, el hecho, el daño causado es muy grande porque estamos hablando de remedios, elementos de primera necesidad para gente enferma con enfermedades crónicas, remedios con recetas, no cualquiera, de manera que tú no podías ir y cambiar por otros remedios sino que solamente comparece. Entonces, es un hecho muy grave. La Fiscalía, y nosotros adherimos a eso, calcula que deben ser condenados con cinco años y esperemos que eso ocurra. Jaime Moulet, ex diputado de la democracia cristiana, quiere ir llante, en este caso farmacia, le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros. Yo les agradezco a ustedes por haberme invitado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.